Y vamos a ir a exteriores con nuestra compañera Emilce Aponte. En la tarde de hoy, docentes realizaron una marcha que partió del Panteón de los Héroes y llegó hasta la sede del local del Ministerio de Educación. Varios reclamos, uno de los principales, el uso del dinero proveniente del Fonacide. Emilce, buenas noches. Buenas noches, saludos a la audiencia de Menci, con antorchas como símbolo de reclamo al despertar. Por parte de las autoridades, en los términos de reconocer que también existe una fuerte crítica por este sector. Estamos hablando de los docentes de la OTED que marcharon hacia el Ministerio de Educación por zona del microcentro de la capital. ¿Qué es lo que le cuestionan al Ministerio? No tener una postura crítica ante el Ministerio de Hacienda por el uso de recursos de Fonacide para la compra de armas. Al mismo tiempo, denuncian una sistemática persecución a lo que ellos consideran una lucha sindical habilitado en democracia. Blanca Ábalos, que fue una de las representantes del gremio de docentes, habló concretamente sobre esta postura que requieren ellos por parte del Ministerio de Educación a la hora de exigir al propio gobierno del por qué compra armas en vez de comprar libres. El Ministerio no tiene una postura en referente a eso. Quiere decir eso que los municipios con los intendentes municipales hasta el momento usan como un botín político. Y ahora se compra armas. Y nosotros decimos que en nuestro país, que tanto hace falta construcción de escuelas, capacitación, materiales didácticos, que no se puede cambiar libros por armas. Fue el reclamo puntual por parte de este gremio de docentes. Menzi también habla de otros factores que cuestionan, como también la posibilidad de establecer espacios plurigrados, juntar varios grados para enseñar a los niños. Dicen ellos que eso no se basa en una consistencia, al menos en cuanto a la educación. Y también otro aspecto que critican es la forma en la que están tratando de capacitar al Magisterio. Reuniendo a una cantidad determinada, utilizando solo a una persona, no profundizan el conocimiento, decían, en medio de esta crítica que reitero, implicó una protesta y una marcha y, por supuesto, una concentración frente al Ministerio de Educación. Volvemos con ustedes. Gracias, Emi. Emilio Zaponte, informando desde Exteriores. ¡Gracias!